Juan Manso y Amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Juan Manso y Amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Donde secretamente solo moras Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Cuán delicadamente me enamoras Mira a Jesús Ya no mires tu problema No mires tu enfermedad Mírale a Él y quedarás radiante Mírale a Él y quedarás radiante Mira a Jesús Mírale Levanta tus ojos Mira Mírale a Él Tu guardián no duerme Como dice el Salmo 120 Como dice el Salmo 120 Levanta tus ojos Tu guardián Dios no duerme Levanto mis ojos a los montes De donde me vendrá el auxilio El auxilio me viene de ti ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra No permitirá Que resbale mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No permitirá Que resbale mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa No duerme ni reposa Mi guardián Dígalo conmigo No duerme ni reposa, no duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Dios no está tranquilo, Él es silencioso, pero Él está actuando ahora mismo en esta Eucaristía. Él está a tu derecha en el combate de la vida. El Señor está a mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De ti el sol no me hará daño, a ni la luna de noche. De ti el sol no me hará daño, porque no permitirá que resbalen mis pies. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. Dígalo conmigo. No duerme ni reposa el guardián de Israel, el guardián de Israel. No duerme, no duerme ni reposa mi guardián. Tu guardián no duerme, dígalo. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Última vez, dígalo. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Mira en los ojos de tu guardián. Él no duerme ni reposa. No tengas miedo. Levanta tu mirada. Deja de mirar el suelo, las cosas de este mundo. Mira a tu guardián. Él no duerme ni reposa. Él está a tu derecha. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño. Porque Él no permitirá que resbalen mi piel. No duerme, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Dígalo conmigo, no duerme ni reposa. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Levanta tu mirada, tu guardián. Él no duerme ni reposa. Él no duerme ni reposa. Él no duerme ni reposa. De entregarte ya de veras ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? No quieras enviarme más mensajeros Que no saben decirme lo que yo quiero ¿Quién podrá sanarme? 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 No soy digno de que entres tú En mi casa No soy digno de que entres tú En mi casa No soy digno de que entres tú En mi casa No soy digno de que entres tú En mi casa Igual que aquel centurión en el Evangelio Que no quiso que Jesús entrara en su casa Porque sabía que con solo una palabra Bastaría para hacer Para hacer su voluntad Para dar salud, vida Curar toda enfermedad Dile conmigo Solo dime una palabra tuya Y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya Y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya Y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya Yo me sanaré ¿De qué necesitas ser sanado? Si has contraído el virus El virus del COVID-19 O el virus de la poca fe El virus de la duda El virus del miedo El virus de la tristeza, de la depresión Si a tu matrimonio le entró el virus Una palabra suya Bastará para sanarnos Dile conmigo, mira a Jesús esta noche Dile Solo dime una palabra tuya Y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya Y yo me sanaré Una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya Y yo me sanaré Unos amigos trajeron a un enfermo a los pies de Jesús Rompieron incluso el techo de la casa Para poner a ese enfermo a los pies de Jesús En este momento trae a todos los enfermos del COVID-19 A todos los enfermos del cuerpo y del alma Tus parientes, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos Tráelos aquí a los pies de Jesús en este momento Una palabra suya y Él les sanará Solo dile una palabra suya y Él les sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará No soy digno de que entres en mi casa Dile a Jesús No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa ¿Por qué no te sientes digno? ¿Qué te pesa? Deja a los pies de Jesús todo peso, toda opresión, toda preocupación Todo lo que te oprime, una palabra suya bastará para sanarte Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Dile a Jesús, díselo Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré No soy digno de que entres en mi casa, en la casa de mi familia, en la casa de mi corazón Ninguno es digno, pero una palabra tuya Jesús bastará para curarnos de la poca fe Curarnos del COVID-19, curarnos de tantas enfermedades del alma y del cuerpo Una palabra tuya Jesús Mira Jesús, mírale, mírale No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste Ya bien puedes mirarme, después que me miraste Que gracia y hermosura en mí dejaste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste Ya bien puedes mirarme, después que me miraste Que gracia y hermosura en mí dejaste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste Ya bien puedes mirarte, que si color moreno en mi hallaste Ya bien puedes mirarme, después que me miraste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste No quieras despreciarme, que si color moreno en mi hallaste Si conocieras el amor que Dios te tiene Ahora es cuando puedes conocerle más Ahora llegó tu momento Si conocieras el amor que Dios te tiene Si conocieras el don de Dios Le dijo Jesús a la mujer samaritana En Evangelio San Juan, capítulo 4 Si conocieras lo que Dios te quiere regalar Tú le pedirías a Él Y Él te daría un amor que todavía no conoces Gracias a Dios has conocido el amor de tus padres El amor de los abuelos De tus hijos, de tu esposa Pero no te puedes morir sin conocer el amor que Dios te tiene Si conocieras el amor que Dios te tiene Ahora es cuando Ahora es cuando Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Dígalo conmigo Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Serías más feliz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te amo Dejarías que te alcanza mi voz Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Si conocieras como te busco Como te busco Como te busco Si conocieras como te amo Dejarías que te amo Como te busco Como te busco Como te busco Escucharías Más mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco No es tan importante, no mires ni siquiera tu pecado, no es tan importante. Mira a Jesús, míralo aquí en el pan, vivo bajado del cielo. Mírale y quedarás radiante. Levanta tu mirada a Jesús. Ahora es cuando debes levantar tu mirada. Por encima de todo, aunque se caigan las montañas, aunque las noticieros nos derrumben con tanta mala noticia. Levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos a Jesús. Ahora es cuando levanta tus ojos a Él. Levanta tu mirada a Jesús. Él te mira. Él te mira. Él te conoce. Él está contigo. Él es tu Señor. Él es tu luz. Levanta tu mirada a Él. Aunque no lo sientas, Él está trabajando en tu corazón en este momento. Él no duerme ni reposa. Él trabaja silenciosamente en tu mente para quitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento depresivo, de pánico. Él está trabajando en tus sentimientos para que desees a Dios y las cosas de Dios más que todo lo demás. Él te inflamará en deseos santos para que le busques. Él está trabajando en tus sentimientos para que le busques. Él está trabajando ahora. Levanta tu mirada al Santísimo. Levanta tu mirada a Él. Él está trabajando. Allí me mostrarías, Allí me mostrarías Aquello que mi alma pretendía Y luego me darías Allí tu vida mía Aquello que me diste el otro día Allí me mostrarías Allí me mostrarías Aquello que mi alma pretendía Y luego me darías Allí tu vida mía Aquello que me diste el otro día Aquello que me diste el otro día Aquello que me diste el otro día ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti En el versículo 37 María Santísima tuvo que atravesar una terrible situación En su condición de mujer hace dos mil años atrás Estar embarazada antes del matrimonio Era causa de muerte de lapidación por adulterio Pero ella no se deja llevar por el miedo Todo le decía que podían descubrirla Repudiarla Y devolverla a su casa como una mujer Marcada O ser apedreada Hasta la muerte Pero ella escuchó No solo el miedo Ella escuchó la voz de Dios que le decía No temas María Porque ninguna cosa es imposible para Dios Toma la mano De tu esposo De tu esposa, de tus hijos Y dile no temas Porque ninguna cosa es imposible para Dios ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿De qué trabajaremos? ¿Qué haremos? No lo sé Pero nada es imposible para Dios No escuches el miedo No temas Nada es imposible para Él Dígalo conmigo ¿Por qué? Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Es verdad Puedo perder el trabajo Puedo perder la salud Tantas preocupaciones y dudas Que tienen los matrimonios Las familias Nosotros también Los misioneros Que ya no podremos salir a predicar O ya no podremos tener retiros Con la gente O conciertos Tantas dudas Que vienen a nuestro corazón Pero nada es imposible para Dios Nada es imposible para Él Así que no escuches las dudas Escucha la palabra de Jesús Que te dice Nada es imposible para mí Entrégale todas tus dudas Todas tus preocupaciones Como matrimonio Como familia Como trabajador Como hijo Como hermano ¿Por qué tengo dudas? Nada es imposible para mi Dios ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Dígalo Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Cuando uno ve las noticias y la cantidad de enfermos y gente que muere Nuestro corazón se llena de tristeza Tenemos nuestros mejores científicos seguramente fabricando bombas U otros virus más peligrosos que este Así hemos convertido la naturaleza humana sin Dios Y seguro que en la naturaleza y en la mente de nuestros talentos está la vacuna Pero quizás estamos ocupando los recursos en enriquecerse algunos pocos Y esto nos llena de tristeza Pero aún en medio de esta tristeza Sabemos que nada es imposible para nuestro Dios Nada es imposible para el que resucitó entre los muertos Para el que dio la vista al ciego Para el que levantó al ázado de la tumba Sigue con la mano tomada en tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga Como familia Y confiesen conmigo Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué te tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué te tengo tristeza? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enséñame a amar Ahora más que nunca es cuando más tenemos que amar Y quizás es cuando más nos faltan fuerzas para no ser egoístas Para no, por el miedo, no terminar avasallando al competidor Ahora más que nunca tenemos que amarnos No con un amor que viene de la carne y la sangre Que ese se va rápido o es voluble, cambiante Depende de las hormonas, depende del día, depende de tantas variables Pero hay un amor que te puede regalar Dios Que te quiera regalar Jesús Con el que puedas amar a tu esposo o tu esposa Amarlo de corazón Amar a tu familia, amar a tus trabajadores Amar incluso a tu jefe Enséñame a amar Con el amor que tú me tienes Jesús Ahora más que nunca Ahora más que nunca tenemos que amarnos Danos ese amor Jesús Enséñame a amar Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Ahora más que nunca Tenemos que unirnos Unirnos Para combatir esta pandemia Unirnos para ser solidarios Con los que lo están pasando Peor que nosotros Con los que no tienen que comer Porque no pueden salir a trabajar Porque les cerraron su puesto de trabajo Lo despidieron Enséñame a perdonar Quítame todo rencor Jesús Para que pueda ser más solidario Perdón Dame el perdón para mi esposa Para mi marido, para mis hijos Para ese familiar que Que me hizo esa cosa que tú sabes Hoy más que nunca Ahora más que nunca Ahora es cuando Tenemos que perdonarnos Porque nuestra deuda Es muy grande Y ya ha sido perdonada en Jesús Entonces nosotros No andemos Pidiendo que nos paguen Tantas deudas Hay mucha gente Que nos debe más cariño Nos debe respeto Nos debe admiración Nos debe Atención Nos deben Siempre tenemos deudas Y los otros Y los otros tienen deudas Enseñame a perdonar Enseñame a perdonar Porque nada es imposible Para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible Para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Si hay alguna persona que le guardas rencor Ahora es cuando Debes traerle a los pies de Jesús Trae a esa persona aquí Reséntasela a Jesús y entrégasela a Jesús Ahora es cuando debes Dejar todas las deudas Sin cobrar Y ponlas a los pies de Jesús Él es el juez Tú no Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Dígalo conmigo Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Dígalo conmigo Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Dígalo conmigo Nada es imposible para ti Invitamos al sacerdote para que nos dé la bendición Con el cuerpo y la sangre de Jesús Porque para él nada, nada es imposible ¿Por qué tengo miedo? Mejor que todo es tu amor Tu nombre y tu perfume Déjame, llévame contigo Indícame amor de mi alma Donde apacientas Qué hermoso eres, amado mío Qué deliciosa es tu presencia Tu presencia Confortame el corazón Qué enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga No se apaga En mí Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga En mí Cuando te encuentres Cuando te encuentres Te daré mi amor Cuando me encuentres Me darás tu amor En mis noches En mis noches he buscado Al amor de mi alma Al amor de mi alma Cuando lo encuentre No le soltaré Cuando lo encuentre No le soltaré Me robaste el corazón Con tu mirada Con tu mirada Confortame el corazón Qué enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga No se apaga En mí Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga En mí Cuando te encuentres Te daré mi amor Cuando me encuentres Me darás tu amor Vamos a decirle Nuestro Señor en este combate De la vida diaria No es solo nuestro guardián Su palabra es poderosa Sino que también es nuestra lámpara Dice el Salmo 14 Señor Tú eres mi lámpara Contigo puedo Iluminar Los acontecimientos Los acontecimientos diarios Los acontecimientos De esta vida Aunque no los entienda Él es tu lámpara Él es mi lámpara El Señor es nuestra luz Señor Señor tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Señor tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Fiado en tu amor, asalto la muralla Fiado en tu amor, asalto la muralla Una hermosa imagen, asaltar murallas Todos tenemos muros, cosas que nos parecen imposibles de superar Justamente se nos va a venir encima y se nos está viniendo una crisis mundial Económica, social, sanitaria Pero el Salmo nos dice que con la lámpara, con Jesús en nuestra mano Podremos iluminar cualquier situación, incluso asaltar, asaltar la muralla Y conquistar esa ciudad, conquistar nuestro sueño Conquistar el amor, la felicidad de una familia Santa, eres tu lámpara Fiado en tu amor, asalto la muralla Asalto la muralla Dígalo Fiado en tu amor, asalto la muralla Asalto la muralla Señor, tú eres mi lámpara Señor, tú eres mi lámpara Tú alumbras Tú alumbras mis tinieblas Señor, tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Fiado en tu amor, me meto en la batalla Fiado en tu amor, me meto en la batalla Quizás estás cansado de batallar De batallar por un trabajo justo, de batallar Por llevar el pan a tu familia, de batallar Por comunicarte con tu esposo o tu esposa Batallar en esa enfermedad Pero el Salmo te dice que fiado en la misericordia de Dios En el amor de Dios Puedes meterte en la batalla Métete en la batalla con Dios Fiado en tu amor, me meto en la batalla Me meto en la batalla, dígalo Fiado en tu amor, me meto en la batalla Señor, tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Señor, tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Dígalo Señor, tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Señor, tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Fiado en tu amor Asalto la muralla Fiado en tu amor Me meto en la batalla Levanta tu mirada, Jesús Él no es solo tu guardián Él es también tu lámpara Con Él puedes asaltar la muralla Meterte en la batalla Última vez, mírale y dile Señor, tu amor, me meto en la batalla Tu eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas, Señor tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas, Señor tú eres mi lámpara Tú alumbras mis tinieblas Oh llama de amor viva, que tiernamente hieré De mi alma en el más profundo centro Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres Rompe la tela de este dulce encuentro Oh llama de amor viva, que tiernamente hieré Oh llama de amor viva, acaba ya si quieres Acaba ya si quieres Tú que tiernamente hieré Tú que tiernamente hieré Oh llama de amor viva, oh llama de amor viva Oh llama de amor viva, oh llama de amor viva Oh llama de amor viva, que tiernamente hieré Oh llama de amor viva, que tiernamente hieré Que nadie lo miraba, que nadie lo miraba A mí nada tampoco parecía Y el cerco sosegaba, y el cerco sosegaba Y la caballería a vista de las aguas descendía Que nadie lo miraba, que nadie lo miraba A mí nada tampoco parecía Y el cerco sosegaba, y el cerco sosegaba Y la caballería a vista de las aguas descendía Y la caballería a vista de las aguas descendía La felicidad del aire, el canto de la dulce filomena El soto y su mundo en aire, en la noche serena Con llama que consume, y no da pena Con llama que consume, y no da pena El aspirar del aire, el canto de la dulce filomena El soto y su mundo en aire, en la noche serena Con llama que consume, y no da pena Con llama que consume, y no da pena El soto y su mundo en aire, en la noche serena Con llama que consume, y no da pena Con llama que consume, y no da pena Con llama que consume, y no da pena Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga Oh, mano blanda, oh, toque delicado Que a vida eterna sabe y toda deuda paga Matando muerte en vida, la has trocado Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga Oh, mano blanda, oh, toque delicado Que a vida eterna sabe y toda deuda paga Matando muerte en vida, la has trocado Que a vida eterna sabe y toda deuda paga Matando muerte en vida, la has trocado Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga Matando muerte en vida, la has trocado Matando muerte en vida, la has trocado Pastores, los que fueres Allá por las majadas al otero Si por ventura quieres Aquel que yo más quiero Decirle que adolezco, ven hoy muero Pastores, los que fueres Allá por las majadas al otero Si por ventura quieres Aquel que yo más quiero Decirle que adolezco, ven hoy muero Si por ventura quieres Aquel que yo más quiero Decirle que adolezco, ven hoy muero Si por ventura quieres Si por ventura quieres Aquel que yo más quiero Decirle que adolezco, ven hoy muero Ah, 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 ah No no no, no 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 nomero objectshow, ven hoy muero Oh almas criadas Para estas grandezas Y para ellas llamadas ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas Y vuestras posesiones miserias Oh miserable ceguera Ve los ojos de vuestra alma Pues para tanta luz estáis ciegos Y para tan grandes voces sordos No viendo que en tanto que buscáis Grandeza y gloria os quedáis Miserables y bajos De tantos bienes Hechos ignorantes e indignos Oh almas criadas Para estas grandezas Y para ellas llamadas ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas Y vuestras posesiones miserias Oh almas criadas Oh, lámparas de fuego En cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego Con extraños primores Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz en las profundas cavernas del sentido Calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz en las profundas cavernas del sentido Calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz Calor y luz Calor y luz Calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego ahora da calor y luz lo que estaba oscuro y ciego te espante dios no está quieto está combatiendo junto con nosotros esta enfermedad él está por nuestra causa él no nos ha mandado este castigo él lo ha permitido en su sabiduría pero está combatiendo con nosotros él es nuestro aliado por eso nada de turbe nada te espante nada te turbe nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a dios tiene nada nada le falta nada te turbe nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a dios tiene nada le falta nada le falta que nada te turbe nada te espante nada te espante todo se pasa dios no se muda dios no se muda la paciencia la paciencia todo lo alcanza todo lo alcanza quien a dios tiene quien a dios tiene nada le falta solo dios basta solo dios basta solo dios basta solo dios basta nada le falta solo dios no se muda la paciencia todo lo alcanza todo lo alcanza todo lo alcanza y con dios en tu corazón nada le falta nada le falta no dejes que nada turbe tu corazón yo estoy contigo dice jesús yo estoy contigo siempre nada te turbe nada te turbe no te espante nada vendrá el covid 19 y a lo mejor el 20 el 21 porque nuestra condición humana es así de frágil y tenemos así alterado también la naturaleza pero nada te espante si tienes a dios en el corazón solo él basta nada te turbe nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia todo lo alcanza surv0 quien a dios tiene nada le falta quien a dios tiene nada le falta él sin ¿Dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el siervo huiste, habiendo me herido, salí tras ti, clamando y erasido. ¿Dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el siervo huiste, habiendo me herido, salí tras ti, clamando y erasido, ¿A dónde te escondiste, amado? Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje, ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, Sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, la vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Porque sin ti, yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón nos ensancha, mi corazón nos ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena. Porque sin ti, ya no me llena nada, porque sin ti, todo suena vacío. Porque sin ti, yo no respiro hondo, porque sin ti, todo me cansa, porque sin ti, me falta todo y me sobra todo. Todo sin ti, todo, todo sin ti, sin ti. Llame conmigo a Jesús, dígale, ven Señor Jesús, ahora es cuando más te necesito, ahora es cuando necesito decirte con todo mi corazón, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, dígale, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto. Si está en su casa y puede ponerse de rodillas o de pie, si está en su casa y puede ponerse de rodillas o de pie, vamos a recibir la presencia de Jesús sacramentado. Ven pronto, vamos a recibir la presencia de Jesús sacramentado. Ven pronto a mi vida, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto Señor. Llámelo Ven pronto Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado Pienso que soy yo Para que pienses en mí Pienso que soy yo Para que pienses en mí En mí Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu amor Grande es tu nombre Por toda la tierra ¿Por qué te ocupas del hombre? ¿Por qué piensas en él? Tú hiciste poco menos Que un Dios Lleno de gloria y honor Has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado Has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Ah, 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 ah Él no cometió pecado Y encontraron engaño en su boca Cuando lo insultaban No devolvía el insulto En su pasión No profería amenazas Se ponía en manos del que juzgar Justamente Justamente Sus heridas Nos han curado Cargando con nuestros pecados Él subió al leño Para que muertos al pecado Vivamos para la justicia Sus heridas Sus heridas Nos han curado 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 Amén. Mil gracias derramando Pasó por estos sotos con presura Y yéndolos mirando Consola su figura Vestido los dejó De hermosura De hermosura De hermosura Consola su figura Mil gracias derramando Pasó por estos sotos con presura Y yéndolos mirando Consola su figura Vestido los dejó De hermosura De hermosura De hermosura De hermosura De hermosura Consola su figura De hermosura Consola su figura De hermosura De hermosura De hermosura De hermosura De hermosura De hermosura Levanta tu mirada a tu guardián Levanta tu mirada A tu lámpara Dice también El libro del apocalipsis Que él está llamando a tu puerta Es un Dios tan respetuoso Que no violenta tu puerta Da pequeños toques a tu conciencia A tu mente Toques pequeños a tu corazón Inflamándolo en deseos santos Para que le busques Busques lo justo, lo recto, lo bueno Él está a tu puerta llamando Y ahora es cuando Ahora es cuando más Necesitas oír su voz Ahora es cuando más Necesitas callarte por dentro Callar esas preocupaciones Esas voces del miedo Que te espantan, que te aturden Cállate por dentro Callémonos por dentro Para que puedas oír su voz Él es el verbo Dios no es mudo Él es la palabra Y está a tu puerta Llamando Ahora más que nunca Ahora es cuando Escúchale Él te está diciendo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Me quedaré contigo Me quedaré contigo Si me abres Entraré en tu casa Cenaré contigo Cenaré contigo Te diré tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que no te he dicho Que no te he dicho Mira que estoy a tu puerta Y llamo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Estoy a tu puerta Y llamo Si haces silencio Y le dices A esa preocupación Que te altera Le dices Cállate Calla todo tipo De pensamiento Si logras callarte Y levantar tu mirada Hacia Jesús Eucaristía Podrás escuchar Una voz que te dice Nada te turbe Una palabra mía Bastará para sanarte Yo estoy contigo Él está a tu puerta Llamando Pero a veces Es tanto el ruido Ruido de las noticias Terribles Que no te dejan Oír su voz Él no está mudo Él nunca duerme Escucha su voz Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Y me abres la puerta Me quedaré contigo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Habla con Jesús Habla con Jesús en este momento Dile que toque más fuerte La puerta de tu corazón Que rompa tu sordera Que le diga a la tormenta Cállate Como se lo dijo En esa tempestad A los discípulos Jesús hizo callar la tormenta Porque con ruido Por dentro o por fuera No se puede oír La voz de Dios Habla con Jesús En este momento No se puede oír No se puede oír